Espérate, espérate, que hay alguien infundido Los leones de oro, cabrón Los leones de oro, hijo de puta Rompe, cabrón Quiere que rompa, cabrón Déjame buscar la pista, a ver si caigo en ella Yeah, J Soto La vete, hijo de puta, ma duro Tengo punchline que viene del infinito Yo sé que estoy bendito Porque chanteando lo dejo Llorando como Kiko Y eso que voy como dice Yankee Despacito, esperen que Les tire con todo el equipo Yeah, y los voy a Aplastar como gusano Por gente falsa como ustedes Casi me corto la mano Yeah, por eso ya no creo Ni en mi sombra, en mi mente Solo tengo pasto y cocaína Ya llegó la bestia que domina El que puso a correr a tus perros Como gallina Vamos a aclarar las cosas Mi primer free Y a tu puta ya se lo metí Mira como parto el beat Como estoy sonando Todas las putas quieren de mi dick I don't give a fuck my G Pero ustedes no pueden guerrear contra mi Solo subo el G Y lo es Plotoflow Grisera Grisly Los putas Leones de oro J Soto Dímelo Nepta Dímelo Kery Indica Leikin My G La ropa